Vamos ya con las alineaciones, o mejor dicho, la alineación al estilo mundial en televisión. Saludamos ya primero a... ...Frederick Hermel. Tomás Roncero. Aquí se juega, cómo se baila, el pecho de mis amores, aquí italianos, españoles, colombianos... ...Iñaki Cano. Esta es la América, la del sur, aquí se llama a tanta gente. Ven, entrega, te entrego. Ahí está, ahí está. Escribe tu historia. Kim Domenech. Ponlo eterno en los labios. Y besa la gloria. Javier Balboa. Miguel Torres. Y Loco Gazi. Escribe tu historia. Esto apenas comienza. ¿Cuál es la hora? Buenas noches. Este es el equipazo que tenemos y luego llega Pipi Estrada. Lo abrí para acá todos. Pipi. ¡Pipi! ¡Pipi!